Me encanta esta parte del programa cuando me comunico contigo. Voy a leer algunos mensajes de internet. Este es de Lilian Bravo de Santana. Dice, me casé hace dos años y tres meses. No he tomado nada para cuidarme porque queríamos ser papás rápido y no hemos podido. Tengo 35 años recién cumplidos y estoy súper desesperada. Espero me ayuden, oriéntenme, please. ¿Cuál es la edad límite para tener un baby? Espero su respuesta. Lilian, muchísimas gracias por escribirnos. Noto que estás súper estresada y desesperada y te entiendo. Han pasado dos años y tres meses. Pero lo primero que te quiero decir es que pueden haber muchos factores que pueden estar haciendo que no quedes embarazada. Puede ser un factor hormonal. Puedes tener un pequeño desajuste hormonal, que eso se resuelve muy rápido. Podría ser también que estás un poquito estresada. Trata de relajarte. Yo sé que no es fácil lo que te estoy diciendo, pero busca una actividad que te relaje, que te haga sentir bella, tranquila, relajada. A lo mejor eso te ayuda. Hemos investigado que el estrés es un posible causante de que las mamás no queden embarazadas. La edad límite no existe. Mientras tú estés menstruando, es posible que quedes embarazada. Solo que los riesgos van aumentando mientras la edad ya después de los 40, puede ser que también empiecen otros riesgos. Así que están en una edad muy linda, en una edad perfecta según los expertos. Así que tranquila. Te invito a que vayas a un especialista para que vea tu caso y puedas saber exactamente qué está pasando. A lo mejor no eres tú, a lo mejor es tu esposo. Vayan los dos, investiguen los dos para que hagan este sueño realidad. A lo mejor no eres tú, a lo mejor no eres tú, a lo mejor no eres tú.